Venimos como bloque de resistencia y rebeldía popular junto con la coordinadora salvadoreña de movimientos populares a hacer un acto conmemorativo sobre el golpe de estado fallido que se dio hace dos años. A nosotros y nosotras nos parece un trágico día, un día de retrocesos en la democracia y creemos que es importante denunciar este tipo de situaciones. Ya existían algunos antecedentes, principalmente en los discursos de odio promovidos por este gobierno. Sin embargo, el 9 de febrero significa un paso acelerado hacia los retrocesos democráticos que se han ido dando posteriormente en este país. Entonces sí nos parece que fue un hecho que marcó y que en realidad golpeó la democracia, la frágil democracia que se venía construyendo con mucho esfuerzo. El tema de la falta de transparencia en la información pública creemos nosotros que es parte de esos retrocesos, incluso todos los actos abusivos que ha hecho este gobierno referente al retroceso de la información pública. También creemos nosotros y nosotras que el ataque hacia partidos de oposición es una situación complicada. Los presos y las presas políticas que se mantienen en una condición irregular a partir de procesos judiciales totalmente amañados desde nuestro punto de vista. Los cambios que ha habido en la Corte Suprema de Justicia, podríamos seguir mencionando muchos retrocesos que han golpeado a la población.